¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un jueves más de Final Fantasy Brevetius. Esta vez, esta semana, por segunda, semana consecutiva, no hay mucho contenido, pero como ya llevo dos semanas precisamente que no subo nada, pues dije, vamos a hacer esto. Está bastante sencillo, aunque no hice el último objetivo, la verdad que flojera. Y aparte, no creo que hagan mucha falta esos 300 de lápiz. Rain va solamente para dar el Mata Bestias, Shizuru Cadena, el Spirit Break de 89, y ahí va la líder y el Inview de Oscuridad para todos, y pues volvés como siempre, con su vecina slot, entre comillas, porque no me la sé bien cuál es, pero no creo que haya necesidad de mostrarlo mucho, porque van bastante sobrados. Voy a ir aquí en turno 1. Bueno, en turno 1, pues si es el único turno que vamos a hacer. Velo Llameante, quizá de 150, creo, por ciento de, sí, 150 por ciento de bestias. Quiero ir contra bestias. Y ahora va a dar este aumento de estadísticas, Inview de Oscuridad, aumento de estadísticas, y... No, 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 ¿por qué estoy haciendo eso? Pues lo que sea. Y pues obviamente el Meteoro con el Golbez. Shizuru pasa forma Break y... Limite. Y con el Speris va a ser Break de... 89. Y este... Break de Oscuridad. De 140 creo que es. Pues ya. ¿Qué hago yo? Este... Mando el Meteoro, siete segundos y vámonos. Yo pensaba que no había necesidad de llevar a este equipo. Bueno, igual es mucho daño. No sé cuánta vida tengan esos... sujetos, pero igual... Igual no importa si... Si no necesitan esos 300 de lápiz, pues... Ahí está, para que vean. Es súper sencillo. Yo no soy fan tampoco de las clears de las... Reals, o como se diga. De... De muchos turnos, ¿verdad? Pero igual también se me hace bastante sencillo para... Hacer todo lo que hay en esta semana. Bueno gente, gracias por ver. Que estén bien. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!